El 4 de noviembre se cumplieron 51 años del asesinato cobarde de Casimiro Sotelo, Hugo Medina, Roberto Amaya y Edmundo Pérez, cuatro dirigentes del Frente Sandinista que representaban toda una legión de jóvenes valientes y patriotas que venían haciendo conciencia entre la población de la necesidad imperiosa de derrotar la dictadura somocista. Casimiro fue el símbolo de la juventud rebelde que no subordinó a la dictadura somocista. Su legado perdura en la actual Nicaragua Libre. Fue un destacado dirigente estudiantil que llevó el mensaje revolucionario a los jóvenes de la Universidad Centroamericana de los años 60. Con la presentación de la judea, nuestro señor de Esquipulas del municipio de Tipitapa finalizó la exposición de Nuestros Santos Patronos, Encuentro Nacional en Amor a Nicaragua Siempre Linda, iniciativa desarrollada por el gobierno en la que se sumaron artesanos y productores de diferentes partes del país, así como los gobiernos municipales que compartieron con los capitalinos un poco las tradiciones y cultura de los lugares de origen. Al caer la noche, los artistas se tomaron la tarima central donde recrearon la vida y muerte, resurrección de Jesucristo, talento que fue apreciado y reconocido por los miles de asistentes, los que con certeza expresaron haber disfrutado de la feria en la que reinó la devoción, la alegría, paz y seguridad. Este lunes se celebraron 12 años de la gran victoria del pueblo en las elecciones del 5 de noviembre de 2006, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con Daniel Ortega al frente, volvió al poder en Nicaragua tras 16 años de desgobiernos neoliberales que intentaron desmantelar los logros de la revolución y desaparecer el sandinismo. Este día se celebró con una visión de futuro, compromiso, fe y esperanza para seguir cambiando el país. Ahora con el comandante presidente Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo al frente de los destinos de la nación, tras una fracasada intentona golpista financiada y dirigida por Estados Unidos y sus aliados internos. En el marco de la conmemoración del 42 aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca Amador, este lunes la Asamblea Nacional inauguró el mural de especies en alto riesgo para promover la conciencia ambientalista en la población. Ubicado sobre la embellecida avenida Bolívar a Chávez, este mural pintado por el estiliano Mariano Quintero hace un llamado a la conservación de la flora y la fauna y cuidaba la naturaleza y la biodiversidad. Juventud Nicaragüense Constructores del Futuro Herederos de la Paz, así fue denominado el Congreso Nacional de la Juventud Sandinista 19 de Julio, realizado para conmemorar el 42 aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con ese espíritu alegre, corazón lleno de valentía y esperanza y un futuro prometedor, alrededor de 400 jóvenes, entre varones y mujeres de los 153 municipios del país, conmemoraron el legado dejado por el revolucionario nicaragüense y padre del FSLN hace 42 años, reafirmando ese compromiso de continuar haciendo realidad el sueño de Carlos. Un sismo de 4.9 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió la mañana de este miércoles en las costas del Pacífico Nicaragüense. El Instituto Nicaragüense Estudios Territoriales INETER informó que el evento se produjo a una profundidad de 36 kilómetros y fue localizado a 21 kilómetros al sureste del tránsito. El sismo fue sentido en los departamentos de Carazo, Masaya, Rivas, Granada y Managua. Los niños y niñas del Colegio Carlos Fonseca Amador realizaron un maratón de lectura para conmemorar al padre de la revolución sandinista. Carlos Fonseca Amador, quien es de 8 de noviembre, estuvo cumpliendo 42 años de su tránsito a la inmortalidad. El Colegio Carlos Fonseca Amador está ubicado en el Distrito 2 de Managua, en Bataola Norte. La militancia joven se dio cita la mañana de este 8 de noviembre en el bausoleo del comandante Carlos Fonseca Amador, padre de la revolución popular sandinista, quien hace 42 años con su sangre abonó la lucha del pueblo, el cual se alza en la defensa de la paz. El acto de homenaje inició desde muy tempranas horas con la puesta en escena de las diferentes etapas de la vida de Carlos Fonseca. Un hombre firme, cuyo ejemplo aún florece en las nuevas generaciones de los jóvenes nicaragüenses. Con el lema La Pasión de Hacer Deportes, el movimiento deportivo Alexis Arguello inauguró esta mañana los Juegos a nivel nacional. Somos puro amor, somos Nicaragua Libre, somos orgullo y dignidad sandinista, donde jóvenes de todos los barrios y comunidades a nivel nacional disputaron clasificatorias para estar en los Juegos. Alrededor de 300 jóvenes artistas de todo el país que pertenecen al movimiento cultural Lionel Rugama participaron en el Congreso Nacional realizado en Fundación Encanto, con el fin de discutir el trabajo de la promoción de la cultura que se ha realizado con miras al 2019. Gracias. 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 Gracias.